Música Si tuviera toda esa droga, como yo tuviera, yo tuviera bien Y yo soy una jodida, yo soy su mamá y su papá de ese niño Ese es un niño enfermo, a él le da una depresión Él sufre de los pulmones ¿Usted cree que es justo que él tenga toda esa droga del mundo? Como me lo hicieron en esa manera, porque primero a las 5 y 20 de la tarde del miércoles De martes me le quitaron el motor en la ceja ¿Quién se quitó? Él lo ha informado ¿Ajá entonces? ¿Usted cree que cuando él fue a un señor a decirle que fueran a la agencia a sacar el motor Me lo agarran y me le pusieron toda esa droga Entonces llaman a Filo para que me lo graben todo eso y no se lo ocupan ahí arriba Entonces ¿Usted cree que eso es justo? ¿Hacia dónde iba su hijo? A mi casa ya iba, había ido donde ese señor para que fueran a sacarlo ayer A la agencia para que fueran Y ya esa noche me lo agarran y me le pusieron toda esa droga ¿Qué trabaja él? Ella es de libre ¿De libre de quién? Ella es de libre, así, solo Y conchero, a veces concha porque está como todicito ¿Cómo se llama su muchacho? Graviel Tineo ¿Cuántos años tiene él, mi doña? Él tiene 28 años ¿28 años? ¿Él tiene antecedentes, Graviel? No, una vez me lo agarraron Que yo también salía en la noticia Me lo agarraron Porque era Que se yo Que se echaba la policía para allá abajo Y mira que siempre no hay tan bien Y la jueza vio como soy yo Es una mujer trabajadora Y que ha trabajado con mucha gente Seria Me preguntó Y me lo entregó Entonces, ¿cómo usted cree que si él tuviera toda esa droga Yo tuviera así, como yo estoy? Mira como yo ando Y vivo en casa de Quilay Y debo casa, debo luz Entonces ¿Qué le pide entonces a las autoridades? Que haga justicia Que me saque a mi muchacho Porque es un muchacho enfermo ¿Enfermo de qué? Él sufre de los pulmones Ayer tuve yo que traerle su pastilla Su medicamento ¿De dónde son ustedes? De aquí, de los maestros ¿Qué le pide entonces a las autoridades? ¿Qué le pide entonces a las autoridades?